Gente, hoy, hoy se viene uno de mis mejores, bueno, diría que mi mejor video de un juego Battle Royale hasta ahora Si se acuerdan del video que hice de Farlight, del juego que va a reemplazar Free Fire, bueno Hice mi mejor partida y mi récord de kills en video, en video, eh Con solo le digo que mi compañero y yo casi nos matamos, o sea, prácticamente nos matamos a la mitad del mapa Es que es muy buena partida, es muy buena partida Hola, hola, hola a mi amigo Bro se acaba, se acaba de como que un bajón A mi como que se me traba a botón, como que uh, uh, uh Ah ok, tu se fue a todos, a los dos Wey, 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 no lo han dado No, 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 ayuda, 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 ayuda Killua No, esto es un tiro, es un tiro Killua, pero ve bro Pero lo está curando, está curando al compañero, está aquí, está aquí Buenísima Killua, buenísima Muerto Buena ¿Tiene otro más? Ya jugo Muerto otro Muerto otro Bien Ni idea, pero ahora soy la parca Yo estoy bien, ya le hago Eh, pues yo, más o menos, me falta un, yo creo que voy a jugar con Franco esta Ah mira que hay Ah bueno, la mejor suerte, ¿sabes? Bien Ese tipo estaba laggeadísimo Hay gente, hay gente donde marco Abuso animal No, pero ese tipo nos marco viviendo, ha sido bien, ¿sabes? Por aquí No, le va a rusher Sin miedo a la de chica Cuidado Muerto, muerto, muerto Viene otro, viene otro, viene otro que tiene tu mismo personaje ¿Qué? Yo no estoy muy bueno para la patencia Pero míralo ahí Buena Ahí está Aquí hay otro Aquí hay otro ¿Dónde? Hoy yo veo más fácil Mira, voy a subir Voy a subir a Allá, a la cima de todo Ok Espete que estoy aquí arriba ¿Veo? ¿70? ¿Le pego uno? ¿Pero? Intenta venir, intenta venir Ah, sí, ahí es un minuto ¿Muerto uno? Oye, ahí es Estoy aquí ya Muerto otro, muerto otro, muerto dos, muerto los dos ya Bueno, bueno Bueno, bueno Uy, lo que como le rushe a ese tipo fue ¡Perfecto! ¡Calleraron a tu, muerto! ¡Muerto! ¡Calleraron a tu, muerto! ¡Caí, me caí, me caí! ¿Estás tan re loco? Muerto uno No, no me muero, no me muero No, yo también, yo también creo, eh ¡Gárame! Sorry Yo no se como, pero escapee, bro Eh, yo no me voy a escapar Eh, pero reaparece, ¿no? Soy un porro, por eso ¿Muerto? Yo me muero No coloco, casi Hay un 3 Creo que muero No, loco, casi Casi lo Ah, no, ya, un poco No sé qué te voy haciendo No sé qué te voy haciendo Estoy en medio de la tormenta, ¿sabes? No, 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 no No, 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 no No, no, no Si hubieran tenido otro acudo lo hubieran matado Yo no sé, se acabó el tiempo demasiado Bueno, ese tiro que le pegué como que no se le va a olvidar nunca en la vida yo creo Ahí otro ahí No No, lo había visto Ah, no Bueno, lo ve, bien Ahí es ¿Qué? Ya, no Bueno, 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 bueno Espérate, me activo esto Bien Eh, pero Magui también está rota, ¿eh? Sí, no A casa Llevo 13 kills ¿Qué estoy haciendo? ¿Tú te imaginas que gano esta partida? Sería el mejor La mejor partida Primero, mi mejor partida Y segundo, el mejor video Tiene chaleco Buena Me lo robo Buena, bueno ¿Dónde está el que maté? Aquí está Chaleco Muy bien Uy, ya tengo Para el rojo ya Ya, eh Esta la pude Quedan 11 personas Ay, Dios mío Pero, Dios mío Ando, pero, ando Super Eh, modo diablo Con el franco, ¿sabes? Ok, ese tipo literalmente Eh, dice Bro, estoy un tiro Eh, ¿qué hago? Ah, bueno Lo mataron Me lo robaron Eso te quita toda la vida Ay, Dios mío Corre Corre, corre, corre Uy Ya sé qué sé Mira Tuki Tuki Muy loco, esta vez de gana Corre Ok, no sé cómo vivo No sé cómo te vivo ahora mismo Ah, no, pero son dos Son dos, a ver No, con control ¿Qué quiere pasar? Sí, sí, no Muy bien Buena, buena, buena No Dios mío Dios mío ¿Qué acabo de hacer? Bárbaro, siete Quedan, quedan, quedanse ahí Vamos Lo que está la tuya Mejor me callo No me fallo Ay, pobrecito Aprovechado Bueno, bien Claro, hay que aprovechar Hay que aprovechar Pero por ahora Espérate Por ahora Hay que estar relajado Hay que relajarse En estos momentos Hay que rejalar Re, re, re Dios mío, oro Dios mío, oro Dios mío, oro Ah, no Ah, no Los maté a los dos 21 kills, bro ¿Cómo lo maté? ¿Cómo lo maté? Lo me pegó Ay, mi madre Ay, mi madre A ver, ¿dónde puede estar? ¿Dónde crees que puede estar? Mmm Perzo Lo vi Es un bot Diario No puede ser No puede ser ¿Tú aquí? ¡Vamos! 22 kills Literalmente mi mejor partida ¿Cuántos likes para un video llegando a leyenda, bro? 3.000 3.000 likes para subiendo a leyenda Adiós ¡Suscríbete al canal!